Pero señor que independiente, que deserródicamente todo este mundo nació y que de tus manos ser vistas, de mi sol, sin finismo, la belleza, todo el sol la semilla que la cuna, la capital a la luna, los pasillos aburrándolos sobre el río rumbo al mar los cimientos chapetales, los francos, los drogonales los cargos que sutilamos por el río rumbo al mar los francos, los drogonales, los cargos que sutilamos por el río rumbo al mar tengo en voz, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, al pañín y cargador tengo en voz, constructores del pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor yo tengo en voz, un obrero, luz de luz y verdadero, unigénito de Dios que para salvar al mundo, en el viento y mil tribunos, de María se encarnó creo que fuiste colgado, con estradió torturado, en la cruz martirizado, siendo pilato el precón el romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos, quiso borrar el error el romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos, quiso borrar el error creo en voz, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, alamí y armador creo en voz, constructores del pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor yo tengo en voz, compañero, de Cristo hermano, Cristo obrero, de la muerte vencedor con tu sacrificio inmenso, engendrarte al hombre nuevo, para la liberación vos estás resucitando, en cada abrazo que se alza, para defender al pueblo del dominio explotador porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, la escuela, creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, alamí y armador creo en vos, constructores del pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!